Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantozasto continuando con Akuji the Heartless, parte número 2, hoy nos toca hacer el mundo de Plutón, si mal no recuerdo, es el Templo de las Lágrimas, un nivelazo que marcó mi vida de niño, totalmente, en algún momento del nivel te lo voy a explicar, Plutón, el Templo de las Lágrimas, el rayo de la King Spies, o White Sonserial Doom, me sale la traducción, la cosa es que te vas a morir, destruir la fuente de tus enemigos es la llave para tu escape, ok, vamos allá, ni bien lo veas y lo escuchas te lo vas a acordar. El sabor de la sangre ayudó a convertirme a mi miedo a su verdadero objetivo, mis ancestros. Y ahora, además, el amor de este nivel, sobre todo en la primera mitad, que es la que vamos a estar haciendo ahora. Dame el L-O-Wha, Carsey Hill Blast, suena que rompe todo. Y la música esta es un clásico, es la que usaron en uno de los niveles del Hex, en un bonus o en el nivel secreto, el primer nivel secreto, algo de eso me parece. ¿Por qué me hace un hint ahora? ¿Qué dice? Presiona el botón de agacharse mientras corres para hacer un roll adelante para evadir enemigos. Me podía agachar. Mira, me podía agachar. ¿Copado? No me acordaba. Y si lo toco mientras voy corriendo, hacemos un roll para esquivar. ¡Genial! ¡Es como el Dark Souls de la Play 1! Bueno, empecemos entonces con los mosquetines estos, si no me quedo atorado con un completo subnormal. Si mal no recuerdo antes cuando agarré los foines esos, si te caes perdés toda una vida, así que tenés que tener cuidado. Disfrutá la música, disfrutá la música. Ese es el tiro normal, que se gasta en un pedo. Y por acá tenemos más fábulas. O Hellfire, ya me olvidé. Escuchá, las luces tiran así como un sonido de cortocircuito medio raro. Es alucinante. El bajo, el bajo. Erranca el bajo. Como lo adoro este juego es alucinante. En realidad no, mecánicamente es bastante torpe y gráficamente está bueno. Pero por alguna razón no tuvo mucho éxito. Se ve que el Soul River, que es exactamente los mismos. Hay dos y Crystal Dynamics. Se ve que lo pasó por arriba y todos se engancharon con ese y este quedó en el olvido. Pero a mi me encanta. Esta puerta, no me acuerdo como la abrís. Tenemos ahora un escudo de sangre. Me estoy acordando de a poco lo que eran las magias y las cosas de este tipo. Me van a poner el siguiente musiquín. Se va armando de a poquito. Pregunta. Esto se puede romper. No. Ok. Vamos a poner nuestra llave. Ahí engancha, ahí engancha la música toda misteriosa. Es alucinante. Me pone de tan buen humor este juego, que no te lo puedo ni explicar. Un checkpoint. Vamos a activarlo después de matar a algún enemigo si es que hay alguien por acá. Eh, yo sabía que había alguien por acá. Eh, 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 Kushi se esquiva todo. Dame uno de estos. Evita que no se hagan daño. A ver, esos dos pegan pero menos. Ok. Se sigue escuchando la yugo y ahora se supone que estamos abajo, ¿no? Es buenísimo. O sea, yo te voy a contar una cosa toda extraña. Que vas a decir que este tipo tiene problemas mentales. Pero bueno, yo te lo voy a contar igual. Este, a pesar de... Que aquí vamos a sacar nada, no importa, ok. Y se sigue sumando la música. A pesar de lo que vayas a pensar de mí, no me importa. Yo de niño tenía la idea, así como que el corazón de cada persona es como que era un lugar físico. Tenía un lugar físico. Y yo lo que me imaginaba para mí sonaba esta música. Porque, no sé, yo tenía esta música en la cabeza. Digo, si fuese al lugar físico que es mi corazón, mi espíritu, mi alma, llamalo como quieras. Sonaba esta música. Y llovía constantemente. Estaba totalmente influenciado por este maldito nivel de la Kushi. No me preguntes por qué, me impactó de tal manera. Pero bueno. Y encima, lo que me imaginaba como el lugar... Es re copado. Ay, lo pienso. No sé, ah, si pudieses entrar a tu alma y fuese un lugar, ah, bla, bla, bla. ¿Qué sería? No sé, una montaña, un bosque, una cosa fantástica. Yo me imaginaba... Yo me imaginaba como un patio entre edificios, con paredes de edificios, con ventanas cerradas, o lo que sea. Que se... Que subiera infinitamente hacia el cielo y fuese negro arriba, no hubiera nada más. Y que ayer era lluvia desde ahí. Con una fuente en el medio. Podía variar a veces, depende de cómo estuviese mi humor. Va a pasar totalmente estúpida que sí. Este pendejo estaba re loco. Pero bueno, yo me imaginaba eso y sabía que me había olvidado algo por acá. No había examinado todos los agujeritos. En fin, también había este chito. Tendría que dibujarlo para poder explicarte bien lo que tenía en mi cabeza por... Eh, la momia. Ahora le dijeron, este... Tus ancestros se están ocupando, están haciendo cagada en... En el inframundo y este tipo viene y mata a todos los muertos. O los no muertos, o como quieras llamarlos. Dame... Con este cambiamos. Dame los tiros normales. A ver si le podemos disparar a uno de estos. Ahí va, así lo hacemos más fácil. No se murió. No se, es una música como melancólica y copada a la vez. Todo este comienzo, ¿no? Una vez que arranque la parte más pulenta se pone obviamente más copada. Pero bueno. ¿Esto qué era? Regresa al altar si has usado toda tu magia. Ah, ok. Los altares estos aparecían magias cuando no tenías nada. Ok. Vamos entonces a la parte copada. Creo. No, todavía no. No te caigas Akushi que si te caes te vas a estar matando. Me ha pasado muchas veces. Ancestro número uno, si no me equivoco. Sí. No te olvides que son cuatro por nivel. Casi caigo de cabeza. O de palito porque de cabeza no salta este muchacho. Al abismo. Recuerdo que había problemas con las vías y todo eso porque te cagas muriendo y vos estás un huevo. Se ponía bastante jodido esto más adelante. Escucha, escucha la musiquita, escucha. Sigue sumando cosas. No para de sumar cosas. Es alucinante. No sé. Dispara almas para activar eso. Dispara almas. Ya sé lo que dije. No. A lo mejor si disparamos la del fuego. Ah, tenía que ser algo poderoso con la explosión. ¿Cómo se puso la música? Está toda violenta. Aunque si esta no me sirve esto será obiosa para cagarte a tiros. Vení. Vení. Andorrate. Y después lo podemos pegar a eso me parece. Que es de donde salen los enemigos. Quizás no funciona de la misma manera. Y hay que pegarle con el cuchillito. Una vida. Dame mi vida. Ahí va. Con cien de esas tenemos nuestra primera vida extra ganada. Este tiene pinta de que es un hombre, ¿no? No sé. Ok. Este escudito ese de sangre nos va a venir muy bien. Un poco más adelante. Ok. Por acá se sigue. Ahí está la explosión esa que tira a tu alrededor. Está bueno. Vida. Vida nos viene bien. Yo quiero. Gracias. La pregunta es cómo carancho llegaba ahí. Supongo que desde allá saltar ahí. Y desde ahí trepar. Calculo esa es mi idea. Vamos entonces a abrir esto. No, no, no puedo decir lo suficiente es lo buena que está la música. Es una cosa que te vuelve a la cabeza. Allá tenemos otro ancestro. Está del otro lado. Ok. Ya soltamos. Tres. Te había visto. Y si le sacan el pilar de encima. Gracias. Podemos seguir subiendo. Perfecto. RING OF DEATH. Imaginame lo que es eso. Lo vamos a estar usando cuando tengamos un montón de enemigos alrededor. Y ahora a ver. Cómo carancho. No hace falta que salte así. Ya está allá. Creo que llevo desde acá, ¿no? Sí. Ahí va. Está perfecto. Tenemos dos. El tercero estaba acá abajo. Pero antes de tirarnos. El dibujito de abajo con el muñequito en el medio. Alucinante. Antes de tirarnos abajo. Eso. Vamos a explorar. Si podemos eso. Se lo puedo romper con esto. Cuatro son ahora. A ver si esto le hace algo. No. Parece que sí. Tres. Cuatro. No sé si le está haciendo daño o no se está rompiendo nada. A ver si desde acá podemos saltar hasta allí. Me parece que le acabo de cagar. Pero bueno. Tenemos otro botón por aquí. Me faltan dos. Ok. Sigamos botando con el muñequito como dos. No. Pico 59. Estamos a 41. No señor. No señor. Nada. un juego que me hace acordar un poco a este, también de play 1, si vas un juego que nunca jugué va mi viejo jugué un pedacito y por lo que recuerdo me lo hace acordar, es el shadowman honestamente no tengo ni idea de que va, no se nada de ese juego, pero le tengo ganas de toda la vida por eso porque tenía la sensación de que era parecido, porque no podes subir a Ayacuyi, se supone que por ahí sigue el nivel vamos muchachos, tu podes saltar eso, ahi va hay un par de problemas mecánicos creo que le vamos a hacer vida, no se si hace falta todavía, vamos a ir dejando por las dudas por eso ya vamos 3, nos falta 1 siguen pasándole cosas a la música disparame a otro de esos perfecto podemos ir avanzando, pero vamos a explorar un poco, antes no quería agarrarlo vamos a explorar un poco que no se para que lado, ok para allá hay que ir, supongo que tenemos que cruzar esta parte donde carajos estará el último ancestro, quizá más adelante cagando subí a Ayacuyi, gracias a Dios tiene esas estatuas nooo esas chabonas, me había olvidado corre Ayacuyi muy me acordaba de estos demonios que bien que esquivaste con ese asalto Ayacuyito querido mi magia tuvo que usar la torrente es un guerrero de élite bueno, no se si el ancestro está por acá, así que sigamos avanzando un toque más esta es la cosa de los lightning que decía, no? y está lleno de eso vamos a ir poniéndonos uno de estos y después cambiamos al otro, ok está uno de estos ah, no puedo cambiar de magia mientras tengo uno, ok obviamente quiero usar esta porquería miralo, miralo a Cuyi ay, pero es el anillo ese de la muerte, genial no me acuerdas un sistema ay, ¡anillo! es alucinante esa magia que recuerdo que era muy útil contra uno de los jefes segundo jefe me parece igual si le enganchase el combo loco medio que los chabones se quedan completamente trabados está bueno también capaz que servía este igual para farmear mirá la música cerrada, ¿no? capaz que servía esto para farmear farmear, farmear, farmear al minas me equivoco que de bonto pero lo tiramos por acá y ya está, ¿no? ok, me faltó un ancestro que no sé dónde carajo estaba a lo mejor tenga que volver en algún futuro o podemos nunca volver y ni calentarnos por agarrar todo vamos para allá Plutón, siete de ocho ancestros encontrados Plutón, siete de ocho ancestros encontrados el primer guardián está satisfecho ok, este misterio de por qué carancho hay cosas grabadas no lo sé el primer número son los ancestros y el segundo el tiempo jugado creo supongo treinta minutos el primer guardián está el primer guardián el primer guardián el primer guardián el primer guardián dentro de estas habitaciones encontrarás a Bastu el menino de Correia destruirás a Bastu y obtenerás acceso a la puerta de espíritu y luego vuelves aquí ajá, ok tenemos que no nos podemos saltear el nivel pero no hace falta buscar todos los ancestros porque ya los tenemos creo que más adelante en las siguientes áreas medio hipo creo que en las siguientes áreas están todos los niveles ya habilitados me parece no estoy seguro voy a hacer un grabar aquí de vuelta para saltarme esa cinemática la próxima vez que no sé, guardar un minuto arriba no importa nada la próxima vez que cargue el juego así que muchachos espero que hayan disfrutado de Plutón y mi historia bizarra que no me haya plantado muy mala luz a sus ojos así que nos estaremos viendo en la próxima un saludo a todos ustedes no, no podes saltar arriba del grabar